¡Suscríbete al canal! 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 Yo ya no estaba conectada y demás. Todavía no llegaba Antonio a mi vida. Y entonces me subí a los camiones a repartir las tarjetas. También, anteriormente me había subido para mandar a hacer esas tarjetas. Y después las tarjetas, nuevamente me subí a los camiones para repartirlas. Pasaron dos meses y no llegaba. ¿Los llamaban? No, nada, 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 nada. De repente, a los dos meses exactamente, me habla un chico del bar, los semillones. Me dice, yo te voy a contratar y te voy a hacer estrella. Y yo, ah, sí. ¿A su madre? Ah, vos no. Te voy a contratar estos días y te voy a pagar tanto. Bueno, está muy bien. Realmente no era por lo que me pagaron. No, es empezar a trabajar y empezar a buscarle y empezar a hacer. Ese era el hecho exactamente de que la gente me escuchara, de hacer lo que me gusta, lo que me apasiona. Y aunque no me hubieran pagado, créemelo, yo hubiera ido a trabajar en ese entonces, ahorita. Obviamente ya no. Pero, pero, eso era, ¿no? Lo que tuve que pasar. Posteriormente me llamaron del lugar que se llama Happy Bar, en Coapa. Lo cual agradezco mucho. Después de ahí fui a algunas campañas políticas y demás. Y ahí empezó mi trabajo. ¿Y empieza la bonita de ahí? Empezó ahí. Y, bueno, a la gente le gustó mi show. La gente se identifica con las canciones que también yo traigo en mi disco. La gente me busca. Tengo muchas llamadas por teléfono de gente que va a mi show y que quieren ser mis amigas y que me platican su vida. Y, bueno, yo me tomo el tiempo para ellos y demás. Y eso les agrada. Y entonces ahí nace. Y ahí ya nace nuevamente la alma volcán como la chaparrita de México. Porque antes era nada más parte de un grupo. de los supercontinentales show. Ella perteneció a lo que hace mucho se llamaban los grupos eventeros. Eventeros significa que participan en todos los eventos. 117 años, ¿verdad? Los vistos, un divorcio, un setal, que no son funerales, funerales. O sea, se siguen presentando en todo eso. O sea, son grupos eventeros. Es un grupo eventero que destacó y dejó de ser eventero para ser importante. Es el grupo latino, para dar una idea. Los fai-tiñes eran otro grupo que también eran. Ahí estaban mis cuates. Yo los apoyé. Y yo dije que, bueno, ok. El caso es que ella perteneció a muchos grupos de ese tipo. Después se hizo solista y empezó a cantar ranchero. Bueno, cantaba tropical y cantaba balada y cantaba de todo algo. Después cantó ranchero y se casó y se retiró del medio artístico. En ese inter había grabado un disco de tropical y uno de ranchero que nunca salió. Ella se retiró hasta que decide regresar nuevamente al mundo artístico. Pero obviamente las condiciones artísticas, los contratos, el ambiente musical ha cambiado. Entonces, a eso es a lo que se refiere de regresar y decir, bueno, empezar de nuevo. Pues sí, tuvo que empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque el ambiente o el lugar donde se haya colocado ella como cantante de eventos, ya no se hiciera. Sí, finalmente la mañana se disolvió. Se disolvió, se disolvió. ¿Por qué? Porque tú te cotizas en ese circuito y vales tanto. Pero si desapareces, desaparece todo lo tuyo. Todos lo tuyo. Entonces tienes que volver a empezar así. De cero. De cero. Y volver a empezar. Así es, amigo. Entonces, por eso es que dice ella que es volver a empezar. A eso se refiere. Sí, porque, pues Emanuel se refirió a 10 años. Pero Emanuel se la no es. Sí, pues sí. Finalmente ya está consagrado. Ya está consagrado. Y eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve. Entonces, amigos, quedamos con esta idea y seguimos aquí en corte y queda. No le cambies.